Así empieza el día Don Luis en el patio de su casa. Chamo, como lo conocen de cariño, es el pulpero del cuchillo en el barrio San Miguel de San Pablo de León Cortés. Así atiende todos los días a partir de las 7 de la mañana. Uy, a mí me dicen fupa de birra, zampilingo, chamo, gusano de queso, vaso de leche, bueno, de todo me dicen a mí. Pero usted lo toma con humor porque es el cariño de la gente. Ah, sí, sí, es el cariño de la gente. A mí todo el mundo me dice así, pero es vacilando, digamos, porque me quieren mucho más bien eso. ¿Qué es lo más lindo de ser pulpero del pueblo? Ya que uno atiende a los amigos, todas las amistades. Y a veces hay gente que tal vez uno ni la conoce, pero ya se ha amistado con ellos también y ahí va. Ahí lo vi con un cuadernito, ¿la un guiao? A veces me dan unos apuntillos, pero poquillos, pero sí hay que dar siempre un poquillo ahí, que sea una libre sal. Sí. ¿Amistades muchas? Ah, sí, mucha amistad, claro, sí. Hay todo el pueblo. ¿Ya la gente no se extraña cuando lo ve con el cuchillo? Ah, no, no, ya la gente me conoce, ya saben que yo ando en cuchillo, pero yo soy nada más para cuidar las gallinas y así. O sea, no es por seguridad, aquí es tranquilo. Ah, no, aquí es muy tranquilo, no, no, aquí. ¿Sí? Sí, sí, aquí no. Aquí todos somos amigos. ¿Qué hago? ¿Me regalan medio kilo de queso? Claro, con mucho gusto, macha. ¿Qué? ¿Cómo le ha ido hoy? Ya, bien, gracias a Dios. Vamos. Chamo, ¿a qué precio tiene? ¿Ah? ¿A qué precio tiene? ¿A mil seiscientos de medio kilo? ¿Cuánto quiere? ¿Un cuarto o medio? Medio. ¿Se lo apartamos con el cuchillo de pintura? Ah, no, con el puñal corriente. ¿Con el puñal corriente? ¿Por qué? Sí, no, no. No, pero, bueno, ahí está bien, macha. Está bien, se manda, se manda, se manda, se manda. Los vecinos están tan acostumbrados que lo ven muy normal. Pero Chamo, también hace reír a todos con sus ocurrencias, siempre que hay tertulia. Chamo, haga como un bebé o como un cerdo. Si quiere, yo les puedo hacer como bebé chiquitico, ya, recién nacido. Ah, bueno, sí, 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 sí. Cuando él les va pidiendo teta puramente. Ahora, ahora, ahora. Ahora, sí. Pero también hago como un bebé chiquitico. Y la colega, clop, 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 clop. Y el papá, y el papá cantando. El único pulpero de acá, del barrio, ¿verdad? Digamos que de San Pablo hay muchos, pero es el de acá. Sí. Así es. Cuando usted lo ve con ese cuchillo, ¿qué? No, no, yo no le doy miedo. No, no. No, pues más de nada. Es nada más por una tradición de él. Sí, sí, nada más por vacilar, es que anda el cuchillo. Sí, sí. Y lo ocupa. Como persona, ¿cómo es? Bueno, buena gente, claro. Chamo aquí es muy querido del pueblo. Él nació aquí y todo el mundo lo conoce como buena gente. Y más yo, que soy la compañera de él. Ese cuchillillo es puro lujo, entonces. Ah, sí, sí. Es que también hace unos años íbamos a trabajar allá arriba, por el camino del cementerio arriba, donde el tío de él tenía porcheros y entonces teníamos ganado nosotros. Es el pulpero del cuchillo, un agricultor de corazón, vecino de León Cortés.